Los bautizaron como los Bin Laden por lo difícil que resulta encontrarlos y los datos en parte lo confirman. Más de la mitad de los europeos asegura que nunca los ha tenido en sus manos. En España estamos cerca de esa media, aunque según una encuesta del Banco Central Europeo usamos los billetes de gran valor con más frecuencia que franceses o alemanes, por ejemplo. Casi uno de cada tres españoles afirma que ha utilizado más de una vez al año billetes de 200 o 500 euros. Los números cuentan que los usamos más que nuestros vecinos para las grandes compras. Tanto que un 30% de los españoles dice haber pagado en efectivo importes de entre 200 y 1.000 euros y un 6% explica que usa billetes para compras superiores a los 10.000 euros, como la de un coche. ¿Que de dónde salen los billetes de 500? Pues la respuesta más frecuente es que de la cuenta bancaria, sin más explicaciones. Aunque hay quien dice que ha cobrado así su sueldo y uno de cada 10 encuestados incluso responde que eran parte de un regalo.